¿Qué es el ciclo de la universidad virtual? Estimados estudiantes, a este nuestro ciclo 2015-B, muy bienvenidos todos. Tanto quienes ya han estado estudiando en el sistema de universidad virtual, como los que se incorporan por primera vez. Nos exhortamos a que le metan muchas ganas a su estudio, que reorganicen sus tiempos de manera que aprovechen mejor su vida para irse preparando. Quienes ya han estado en esta modalidad saben que requiere habilidades muy diferentes a las que se requieren en un sistema escolarizado. Aquí no les van a imponer un lugar o un horario de estudio. Sí, hay un calendario escolar, pero ustedes tendrán que reorganizar su vida para ver cuánto tiempo le van a dedicar al estudio. De pasada, además de lo que implica el currículum, van a aprender eso, a apropiarse de su propio proceso de formación y al organizar mejor sus tiempos para estudio, organizar mejor su vida. No pierdan la oportunidad de compartir experiencias entre quienes recién ingresan y quienes ya han estado con nosotros, porque son experiencias que les pueden servir a ambos y no hay como la colaboración para poder seguir adelante. En este mismo sentido, los exhortamos a que no duden en pedir que les aclaren las dudas, explicaciones a sus asesores, a los profesores, los tutores, los coordinadores de las carreras, el centro de atención personalizada, que como ustedes saben, al entrar a nuestro portal, ahí ven las siglas del CAP, y ahí pueden ustedes, bien sea por teléfono, el 0800, por el WhatsApp, por el Face, por el Twitter, por correo electrónico, o sea, ahí están abiertas muchas vías de comunicación. Les queremos pedir que no pierdan esta oportunidad. Una modalidad como la nuestra se basa sobre todo en esos principios fundamentales. Una comunicación permanente entre ustedes, los estudiantes, los docentes y la institución, porque eso ayuda mucho a que puedan ser persistentes y obtengan un mejor resultado. Y también en que tendrán un libre acceso a la información y a sus procesos mismos de formación. Pues termino estas breves palabras deseándoles el mejor de los éxitos y sepan que cuentan con nosotros, mi correo, mis vías de comunicación están abiertas también para ustedes, para poder seguir adelante, porque el éxito de ustedes también es el éxito de todos nosotros.